Jorge Castañeda, ex canciller y posible candidato a la presidencia de la República por la vía independiente, señaló que le preocupa que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos y que Hillary Clinton no haya defendido los ataques que se han dado al Tratado de Libre Comercio. Yo sí estoy convencido que va a haber una candidatura independiente en la boleta, espero que sea solo una, que no sean varias, y yo sí estoy convencido que va a ser una candidatura competitiva, que va a pelearle a las otras tres o cuatro los votos que están en disputa. ¿Cuáles son los votos en disputa? Pues son casi los 60% de los mexicanos que no estamos contentos con los partidos y que se ven en todas las encuestas y en todas las elecciones. Que esos 60% o no voten, o tachen, anulen su voto, o que voten por el candidato del descontento que es Andrés Manuel, o voten por un independiente, hoy no lo sabemos. Yo creo que pueden y deben votar por un independiente y creo que si eso sucede, ese candidato o esa candidata independiente van a ser muy competitivos. Los partidos están arrancando con un voto duro de 15, 16, 17%, no tienen más ninguno de los tres o cuatro, el PRD tiene mucho menos, pues los candidatos independientes se están arrancando con entre 7, 8% que es lo que tenemos Ferriz y yo y el Bronco que tiene como 9 o 10%. Esos son los datos que están en todas las encuestas, no es una distancia demasiado grande y como la gente está tan harta de los partidos y con razón, diario hay un escándalo nuevo de partidos. Esta semana fue primero Enrique Ochoa, presidente del PRI, que se despacha con una jubilación, liquidación de millón y medio de pesos después de haber trabajado solo dos años en CFI y haber renunciado voluntariamente. A ver cuál de ustedes, los medios donde trabajan, si renuncian ustedes voluntariamente y llevan solo dos años trabajando ahí, quién les va a pagar esa cantidad de dinero de liquidación, a ver quién, quién es el guapo que me va a decir yo. Y luego cuando ya pasó esa, tuvimos la de Antuñano y de Ricardo Monreal, que todos sabemos lo que estaba cobrando derecho de piso para pasárselo a Monreal, que a su vez se lo pasa López Obrador. Ya pasó ese escándalo, hoy tenemos el nuevo escándalo de Andrés Manuel, que es el de los dos departamentos, que no declaró en su 3 de 3. Bueno, es que se los donó a su hijo, pues sí, nomás que siguen a su nombre. Bueno, es que ya merito, porque se acaba de morir su esposa y murió intestada. Sí, acaba de morir hace 13 años, 13, 1, 3. Mintió Andrés Manuel en su declaración 3 de 3, punto. ¿No es muy grave? No, no es grave, no es un delito, es una mentira. Bueno, diario hay un escándalo de falta de honestidad, de falta de transparencia, de corrupción, de los partidos, de estos, de todos ellos. Bueno, yo creo que la ciudadanía sí quiere una alternativa y la única alternativa que hay es una candidatura independiente a la presidencia. Jorge Castañeda recordó que en el 2004 inició la lucha por lo que serían las candidaturas independientes, por lo que se sentiría con ciertos derechos de paternidad para probar suerte como independiente. Bueno, para empezar, no he decidido serlo y por tanto no parto de la premisa de su pregunta. Pero en su caso, creo que la primera razón, si decidiera yo hacerlo, es porque de alguna manera yo inicié esta lucha por las candidaturas independientes en el 2004, por lo menos en la época moderna en México. Y en buena medida, gracias a la lucha que di dentro del sistema judicial mexicano llevando el tema a la Suprema Corte y dentro de las instituciones internacionales llevando el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en alguna medida es gracias a ese esfuerzo y el de muchos más que hoy hay candidaturas independientes en México. Entonces, de alguna manera tendría yo cierto derecho de paternidad, digámoslo así, y a lo demás le toca a los votantes y a los demás decidir si soy mejor o peor que los otros. No necesariamente comparto el adjetivo que usaste para con mi amigo Pedro Ferriz, pero bueno, eso les toca a ustedes, decidir quién sería mejor candidato y quién no. Con imágenes de Alberto Hernández, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.